Y pues así es, como pudieron ver en el título Compramos la computadora más económica de Estados Unidos La compramos en Walmart por un precio de 99 dólares En pesos mexicanos son 2 mil pesos Imagínense, yo creo que es un muy buen precio Eso no sé exactamente si en México una nueva la puedes encontrar por 2 mil pesos Que por cierto, la marca no está pero para nada mal Es HP, no soy informático Pero sé que estas computadoras no son tan malas Considerables, pasables Vamos a ver si sí valió la pena esta compra de 100 dólares aquí en Estados Unidos Y pues para que tú lo sepas Por si en algún momento llegas a venir a Estados Unidos Consideres estos precios que yo los veo bastante accesibles Ya estamos en busca de la computadora más económica Y como pueden ver los precios son elevados Sin embargo ya la encontramos Y aquí pasó una situación que me dieron una Samsung Que costaba 150 dólares Y después otra más económica de 99 dólares Así que vamos De igual manera Pues como extra, ¿no? Compramos estos audífonos para consolas de videojuegos 60 dólares, 1200 pesos Abriéndose Tamaño considerable No se ve pero para nada mal el tamaño Para el precio Wow Vean Pues buenas señales Siento que HP es bastante considerable Y el tamaño portátil Tampoco es algo enorme Yo bastante El color Todo Me latió muchísimo 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 Obviamente hablando en lo general De rendimiento Todo Si es que estás por casualidad Buscando una computadora Obviamente tampoco es Pues lo mejor del mundo ¿No? Eso hay que considerarlo Sin embargo para lo que es Para lo que funciona Para lo que básicamente Las tareas básicas Las ha de cumplir Sin ningún tipo de problema El material se siente bastante Rico El diseño Muy agradable De igual manera Aquí lo tenemos Satisfechos de esta compra La recomiendo Si Simplemente Perfecta Porque Está buenísima En este apartado El Cargador Las dos piezas del cargador Cargador Nada del otro mundo Cualquier Cargador Común y corriente Vamos a poner a cargar En estos momentos Y vamos a ver Que tal prende Y algo muy curioso Que se me hizo Que es Entrada tipo C Como cargador de celular Siento que si Está muy considerable Lo que viene siendo La computadora Al momento de conectarla Al instante Ya digamos Que te viene Pues la configuración ¿No? Que tú quieras darle Soniditos Suena mucho ¿Qué dijo? Yo digo que si Ok Todo Todo que si Fácilito Ya aquí nos pide Lo que viene siendo Aquí bueno Ya todo está bien Básicamente Nada más Te está pidiendo Que conectes A internet Tu computadora La contraseña De tu internet Y listo Termina la configuración Y todo perfecto Me agrada Siente bastante bien Lo que viene siendo El touch De la computadora Está perfecta Precio Calidad Garantía Buena marca Considerable Aceptable Impresionante Bien 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 Y si la cuidas Sin ningún tipo de duda Te va a durar Diez años Y tiene Play Store Como si fuera un celular Entonces Que buena ventaja Muy buena Muy buena Y como cualquier otra Computadora Tiene entrada De audífonos Pues bueno No se te olvide Suscribirte Activar la campana Seguiremos activos Como de que no Quédate en este canal Quédate en este video Así Que nos vemos Adiós Y no se te olvide Quédate 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 Progresando Juntos Valiendo Pa pura Madre Black High Big Morning elections Pag Un Ch inventing Gracias.